Lo voy a presentar, mi querido filósofo, comunicador social, coaching ontológico con ustedes, Michel Segaib. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Pronuncié bien el apellido? ¿Tenía miedo? Mejor que yo, sí. Ah, mejor que yo. Buenísimo. Suele ser un tema. Ah, suele ser un tema. ¿El apellido de qué origen? O libanés. ¿Libanés? Libanés, sí. ¿Vas a ir el sábado al espectáculo? ¿Qué hacen? Sí, claro, sí. Ah, bueno, te voy a ver. Sí, vamos a ver. Es el espectáculo que recién dije al principio del programa. Bueno, Michel, contame un poco a qué te dedicas, porque sos como un todo. No sé, hasta actor me dicen. Multifacético. Multifacético. No, fue una publicidad que hice una vez. Ah, una vez. No, pero fue una. Fue una publicidad como actor y nada más. Nada más. Muy bien. Y cuál es tu fuerte, la filosofía, el coaching, va de la mano. Yo creo que a lo largo de los años he ido como si no me fuerte en cada una de las cosas que fui eligiendo. Sí. A mis elecciones de estudios y de trabajos han sido siempre, nunca han sido lineales, han sido más bien sinuosas, pero siempre dentro del mundo de las ciencias sociales y de las humanidades, que es mi mundo, digamos. O sea, nunca se me hubiera ocurrido ser astrónomo, ¿viste? Ese tipo de cosas que tienen que ver con otras disciplinas. Y yo, mi formación de grado es la filosofía. No obstante eso, seguí indagando por otros lados, estudié historia, después estudié comunicación. Y ahora estoy a punto de certificar como coach y mi intención es también como aglutinar todo, ¿no? Bien. Intento que todo sostenga todo. Y esto de ser coach ontológico, yo quiero que le contés a la gente, ¿qué es? ¿qué significa? Bueno, la palabra coaching es una palabra... Entretenimiento. Más bien antigua. Entretener, digo. No, ¿cómo se dice? Entrenar. Entrenar. Entrenador o entrenamiento. Ahí está. Es una palabra que viene del mundo de los deportes y que, por lo tanto, es una palabra muy antigua, que en donde una persona, en relación con otra persona o con un grupo, interviene, los asiste, de tal manera que esta persona o este grupo logran resultados que por sí solos o por sí solas no podrían haber logrado. Bien. Por lo tanto, el coach es un profesional que aprendió y estudió durante una serie de años. En mi caso, la formación fueron dos años, muy intensos, siempre presenciales y con mucho entrenamiento. Y el coaching, en realidad, la palabra ontológica es la palabra que hace la diferencia, ¿no? Porque entra, aparece en el mundo de los deportes primero y después se empieza a desplegar en el mundo de las relaciones humanas. Y ontológico, ¿qué significa? Significa que somos personas que no estamos del todo definitivamente hechas. Bien. Somos personas que no estamos definitivamente hechas. Sí, que estamos en búsqueda. Que siempre queremos ir un poco más. ¿Todos estamos en búsqueda? Desde esta profesión creemos que sí. De esta profesión creemos que el ser humano siempre es un ser que busca. Es un ser que busca. ¿Busca qué, por ejemplo? O sea, busca, busca. Ser feliz, busca estar bien, busca enamorarse, busca una mejor vida, busca salir de algún sufrimiento, busca ser profesional en algo, hacer mejor las cosas. Busca hasta lo más simple, te puedo decir. Ahí es donde apareces vos para, digamos, coacharlos. Claro. Sería. Si usamos la palabra, el coach. El coach, el coacheo, sí. Cuando una persona te pide coach, suponete que me viene una persona y me dice, Michelle, necesito una sesión de coach. Bien. ¿Qué es lo que yo escucho como profesional del coach? Escucho lo siguiente. Michelle, tengo un problema. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame a que pueda verlo de otra manera, de tal manera que pueda actuar de otra manera. Ah, bien. O sea, con él yo voy a verte. Sí. Te digo, me está pasando esto, no sé. Tuve una discusión o me estoy mal con mis papás, mis hermanos, no sé. Y te lo largo a vos y vos me vas a ayudar a mí para poder resolver eso. Claro. Sería. Cuando vos venís a una sesión, en el caso individual se trata de esto, ¿no? Porque tiene como distintas ramas también el coach y el coaching, ¿no? Sí, porque puede ser laboral, trabajar en una empresa, claro. Grupos, organizaciones, empresas. Súper amplio. Entonces, suponete, en una conversación individual, venís y me planteás una inquietud, algo que te tiene insatisfecha, que te incomoda, que está ahí como molestando. Dando vueltas. Sí. Y no te cierra. Entonces, yo voy a tratar de saber a través de preguntas qué es lo que te está inquietando. Pero no a partir, no solamente, o no quedándome con lo que vos me estás diciendo, sino con lo que no me estás diciendo. Ah, los pacientes, ¿hay cosas que no decimos? ¿O decimos siempre todo? ¿Qué pregunta? Yo creo que las personas en general no decimos siempre. Vos imaginate si dijéramos todo lo que pasa por nuestra cabeza. No, pero digo yo, si te voy a ver a vos, quiero resolver lo que me está pasando o lo que me está incomodando. Digo, vos no creés que decimos todo, yo hago terapia, yo digo todo. No, no hay una parte de la historia que no cuento. No sé, digo, o por ahí se te pasa algo, puede ser, pero no es consciente. Bueno. Me está mirando. Me está mirando. No, no, ahí justo quiero hacer una... Mirá, está loca. No, 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 ahí quiero hacer una diferencia. Sí, a ver, me encanta, me parece súper interesante. Me quedé mirándote porque tocaste un tema muy importante. El coaching no se trabaja, es una práctica que no se trabaja a nivel inconsciente como lo hace la psicología. Bien. Ah, detalles, no menor. No menor. Por lo tanto, a las personas que vienen a hablar conmigo no les llamamos pacientes, les llamamos coachee o clientes. O clientes, perfecto. El coaching es una práctica en donde trabajamos a nivel consciente, a nivel de resolución de cosas que te están pasando en el tiempo presente. O sea, no nos vamos a tu infancia. O cuando eres chica, claro. Vas a la hora, al momento. A la hora, al momento, ¿no? Es importante que el coaching tenga ciertos conocimientos de psicología para saber dónde no tiene que meterse y dónde llega el momento de tener que derivar. Bien. Porque no es su terreno. Entonces, volviendo al ejemplo de recién. Vos venís y me decís, me llevo mal con mi papá y quiero tener una mejor relación. Esa es tu situación actual. Actual. Una de las preguntas que yo te hago es, bueno, ¿dónde querés estar? ¿Qué querés de eso? ¿Qué querés que pase? ¿Querés que tu relación mejore? ¿Querés que tu relación se termine? ¿Querés que cambie? ¿Qué querés que pase? Vos me venís diciendo que la relación está mal. Esa frase, desde el coaching, la entendemos como muy general. Entonces, te tengo que pedir que me digas, a ver, ¿qué pasó? Dame un ejemplo. Decime en qué ves mal. ¿Qué es mal para vos? ¿La gente va una vez o pueden, o sea, o se trabaja? Puede ir una vez. Bien. Normalmente son sesiones de una hora. Pueden ir dos veces, tres, un mes, un año. Eso lo decide la persona. Bien. Bueno, no tiene una progresión necesaria como ciertas corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, te traje una sorpresa, te había dicho al principio del programa. Quiero, Michelle, que te quiero compartir una entrevista que a mí me marcó mucho, pero me ha venido a marcar ahora. Mirá qué loco. Marcar en el sentido que yo lo, después de hacerla en su momento, no me había impactado tanto lo que decía. Si no ahora, ahora digo, mirá lo que nos decían. Mirarla con el tiempo. Claro. A ver, vamos con, ¿con quién primero? ¿Con Beatriz? Beatriz Goyoaga. A ver. ¿Qué decía Beatriz Goyoaga? Que te quedan esos zapatos re sexys. Esos aros. Lo más. Ay, me muero. Y acá me voy, pum, para arriba. Hay una frase tuya que decís, de nada sirve alcanzar el éxito si este se logra con estrés. Así es. Así es. O sea, vos ponedle, una persona exitosa y es estresada, no hay éxito. Bueno, lo que tiene ese éxito es lo mismo que el alucinógeno. Entonces, por la noche tiene insomnio porque está estresado, tiene mucha plata, tiene malas relaciones con los hijos o con las parejas, tiene malas relaciones con los colegas. Entonces, ¿de qué te sirve ser el gran empresario o la gran empresaria si te llevas mal con la gente que te rodea? Entonces, el éxito con estrés no es éxito. Éxito debería de ser mantener tu sonrisa, venga lo que venga, a pesar de la circunstancia. Reírse de los chistes es fácil, pero poder sonreír cuando las castañas queman, cuando la circunstancia es adversa, cuando las cosas salen mal, sonreír quiere decir mantenerte sereno, eso es de sabios. Mira qué loco. ¿Y crees, por ejemplo, cuando nos tocan las malas? ¿Es por algo? ¿Para algo? Todo en la vida siempre es... Bueno, Michelle, me encantó, o sea, lo que rescato es la parte que es de sabios sonreír cuando las castañas se están quemando. ¿Qué opina usted de eso? Me parece que tiene razón. Vi tu cara de sorprendida. Sí, es que dije, sí. Pero ahora me ha impactado más, ¿puedes creerlo? ¿Qué es la vida? Me parece que coincido en lo que dice. Exactamente. Sobre todo en la parte final, cuando Beatriz expresa una idea distinta de éxito. Porque, fíjate que en su discurso, lo que hablábamos recién, no te está diciendo que es el éxito para ella de manera directa, pero te lo está diciendo de manera indirecta. Totalmente. O sea que en nuestra sociedad hoy, marcadamente consumista y capitalista, el éxito tiene que ver con lo que vos sos capaz de producir. Es decir, valés lo que producís, valés lo que haces, valés lo que das. Sin embargo, ella está planteando otro significado. Desde otro punto de vista, totalmente. Desde otro punto de vista, entiendo yo, interverto desde los valores. Y con esto también trabajamos en el coaching. Es decir, cuando vos venís a una sesión, cuando vos traés una insatisfacción o te animás a hablar de algún sufrimiento, eso es algo que me está llamando la atención últimamente. Es decir, la gente se está animando a hablar más de las cosas que la hacen sufrir. Eso está bueno. Y me parece muy bueno. Porque exteriorizarlo, yo creo que si lo exteriorizás, no te enfermás. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, estoy de acuerdo con esa idea. No te, por algún lado, lo estás sacando, ¿me entiendes? Porque para mí las enfermedades tienen que ver, perdón, capaz que estoy hablando sin saber, pero es solo lo que yo creo. Tienen que ver con cuestiones sin resolver, cositas ahí que hay que rever, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que tenemos en el coaching un principio que consideramos que funciona de manera coherente? A ver. Es decir, nosotros actuamos en tres dominios, la persona, digo. En tres dominios. Tres dominios, ajá. El cuerpo, las emociones y el lenguaje, o sea, las palabras. Lo que no dice uno, lo dice el otro. Ay, me encanta esto. Lo que no decís por la boca, lo decís por el cuerpo. Lo que no dice tu cuerpo, lo decís por un grito, un enojo, una calentura. Un portazo. Por algún lado comunicas. Lo que no se puede es no comunicar. Muy bien. Me encanta. Me voy con esto. Me encantó. Este es el título de la entrevista. Bueno, Michelle, te invito a seguir a que vengas al programa más seguido. Me ha quedado otro video en el tintero, que seguro que lo has visto por redes sociales. Sí. El de Gustavo Garzón, que también me impactó. Lo vi ahí sentaditos en la escalera. No podía creerlo. Sí, genial. Es genial él, ¿no? Sí, me parece un tipo muy profundo. Es muy profundo. Y fue una parte de la entrevista en donde él se puso profundo y a mí me gustó. Pero recién ahora, editando los programas para sacarlos en Buenos Aires, dije, che, se nos pasó. O sea, lo que es la vida. O capaz que tiene que ver con una parte de la vida donde uno ahora sí ve eso. Puede ser, ¿no? Sí, hay un momento en el cual se te caen las fichas. Muy coaching, amigo. Estás muy filósofa hoy. Muy filósofa. Genial. Michelle, te invito a que vengas a seguir hablando. Ha sido un placer. Ha sido un placer. ¿Tenés redes? Sí, tengo redes. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Michelle Segay, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en mi fanpage. ¿Tenés todo? Próximamente, canal de YouTube. Ah, próximamente se viene. Mis hijas me están provocando a convertirme en un YouTuber. Yo todavía no estoy ahí. Ay, por ahí va, dicen las chicas de redes sociales. Pero vamos, vamos, vamos. Estoy armando algo para salir ahí con eso. Me encanta, es que lo tenés que explotar. Yo creo que sí. Sí. Bueno, te vamos a tener suerte. No lo voy a decir de vuelta. Este programa trae suerte, así que me voy con eso. Attrae suerte, así que me voy a decir de vuelta. Gracias.